Ha aparecido otra posible víctima de una clínica de cirugía estética que estuvo a punto de ir a otra clínica que está siendo investigada ahora por la muerte de una mujer de Miami. La periodista Nara Rosa habló con ella, tengo entendido que en exclusiva, ¿no Nara? Explícanos eso. Sí, hablamos con ella en exclusiva, ella fue víctima de, bueno, se hizo varias operaciones en esa clínica, pero la remitieron a la clínica esta que está siendo investigada ahora. No se salvaba, ¿no? No, 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 ella dice que ahora viendo el caso de esta mujer que realmente, que obviamente murió, dice que se puso a temblar cuando lo vio en la televisión porque dice que ella no se imaginó que quizás ella pudo haber sido esa víctima, ¿no? Mayrin López habló con nosotros porque dice que después de ser mal operada en una clínica que la dejó desfigurada, el médico que la operó la recomendó a Cuerpos Health y Aesthetics, que es la clínica que está siendo investigada por la muerte de Suima Torres, la mujer que falleció presuntamente cuando le inyectaron una sustancia que le provocó un embolismo pulmonar. Vamos a ver la historia. Mayrin López casi se queda en la mesa de operaciones en la clínica Conceptos Cosmetic Surgery, que estaba ubicada en Flagler y la 79 Avenida y que cerró por mala práctica. Eso fue en el 2009. En el medio de la operación ellos me dijeron que me cosieron rápido, por eso la barriga me quedó así, porque me estaba debilitando la operación. Yo ingresé con la molovina rayando en 12.00 creo y me lo hicieron así todo, entonces parece que ellos se asustaron que me iban a perder y me cosieron rápido, por eso me tuvieron que hacer la segunda operación. Pero obsesionada por tener un cuerpo más bello, Mayrin decidió darle una segunda oportunidad a la clínica y el médico René González, quien le hizo una reducción de estómago y un aumento de glúteos. Ninguna de las dos operaciones quedaron bien. Ellos me hicieron el tummy tuck y me hicieron la aumentación de los senos, pero no quedé bien. Los senos a partir de las semanas quedé los implantes para arriba y abajo estaba vacío. La barriga me quedó, en vez de quedarse planita como se supone, me quedó hinchadita. Entonces el médico le propuso operarse en cuerpos Health and Aesthetics de la 84 Avenida y West Flagler, que ahora está siendo investigada por la muerte de Sujima Torres. La mujer de 28 años falleció a causa de un embolismo pulmonar provocado presuntamente por una inyección de silicona en forma de gel que le pusieron en la clínica, que operaba sin licencia médica y para la que también trabajaba el médico de Mayrin, René González. Me volvieron a decir lo mismo, que no me iban a reembolsar el dinero, que me podían volver a operar de gratis, pero en otro centro que tenían, que es este, el cuerpo Health and Aesthetics. Y yo cogí miedo porque como dos operaciones no quedé bien, la tercera, yo tenía miedo también de quedar en la mesa, igual que esa muchacha. Y entonces ocurría, tú sabes, reuní poquito a poco y me volví a hacer al año mi cirugía con otro médico en el Mount Sinai. Bien, ella dice que lo barato sale caro y al final hay que asegurarse que esas clínicas tengan licencia para poder operar. La policía de Miami-Dade y el Departamento de Salud están buscando al supuesto médico, se supone que es venezolano, que practicó los tratamientos. En el caso de Torres, la mujer esta que murió, que también está siendo investigado como un homicidio. Se sabe que el negocio, con permiso solamente para funcionar como salón de masaje, desde 2011 está a nombre de Wood Planas. La mujer de nacionalidad venezolana ya ha sido contactada por las autoridades. Siga con más de América Noticias. Siga con más de América Noticias.